Buenas tardes a todos y a todas, subrayo de todas, mayoría, como es natural, amplia, femenina. Bienvenidos todas a esta reunión, la reunión de noviembre, igual que tenemos la reunión de marzo, aparte de la reunión de los grupos de trabajo que vamos a saber hoy de ellos también, como es natural. Como es habitual en estas reuniones, siempre el primer punto, después del saludo breve, pero muy sincero y cordial que le doy a todas y a todos, algunos también, hombres, ¿no? Se trata en el punto siguiente de presentación de las nuevas asociaciones inscritas en el Consejo Sectorial de las Mujeres a lo largo del año 2021, ¿no? Tenemos aquí hoy a María Luz… La segunda no alcalde al final. Ya, ya. María Luz Burgos-Varo, que representa la asociación en activo y si está presente, que supongo que estará presente. Sí, puede intervenir, si quiere, María Luz. Sí, quiere incorporarse al atril. Para poder intervenir. Eh, perdón. Ah, estás ahí. Tiene en su sitio, en la bancada, en el primer sitio, alcalde. Sí, bien, bien, bien. Que voy en el orden. Primero es María Luz Burgos-Varo y después será Teresa Rueda Nieva, presidenta de la Asociación de Mujeres Sordas de Málaga, que le daremos la palabra después con el apoyo de Miguel Maldonado, nuestro formidable traductor en lenguaje de signo. María Luz Burgos, por favor. Gracias, señora presidenta de la Asociación de Mujeres Sordas 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 de Mujeres Sordas. Gracias, señora presidenta de la Asociación de Mujeres Sordas 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 Somos una asociación con 172 personas asociadas, de las cuales son 163 mujeres y nueve hombres. Fundamos la asociación en 2015, aunque llevamos trabajando en el envejecimiento activo desde hace más de 20 años. No tenemos cuota para los socios ni las socias. Todas nuestras actividades se desarrollan en los barrios del Palo, Pedregalejo, Olías y en el pueblo de Totalán. Y pueden pertenecer y participar personas de otros barrios. Son gratuitas todas las actividades gratuitas para los participantes y las financiamos a través de las subvenciones de la Junta del Distrito, de premios y de colaboraciones. El objetivo general es promover la calidad de vida en las personas mayores a medida que envejecen. Y la promoción de la actividad física mediante actividades diferentes, como son el programa de prevención de caídas, talleres y cursos de Tai Chi. El programa Vivi Frail, para personas mayores frágiles, por un millón de pasos, para personas mayores en buen estado de salud. También realizamos talleres de memoria para prevención del deterioro cognitivo. Con los relatos que nos cuentan los participantes del taller de memoria, se ha editado un libro llamado Escritos de vidas encontradas. También hacemos itinerarios culturales, como son visitas a museos y entidades culturales de la ciudad. También tenemos lo que llamamos alimentación saludable, en colaboración con el Servicio de Endocrinología de Carlos Salla y la Asociación Carta Malacitana. Hemos editado dos libros de recetas, recetas del palo y totalán. Y realizamos también talleres de alimentación. Todos los años, con esta actividad, lo que queremos es contribuir al protagonismo de las mujeres mayores, poniendo en valor sus conocimientos de la cocina tradicional. También hacemos charlas talleres sobre temas monográficos, como queso, pan, leche, aceite, etc. Realizamos una vez al año un desayuno saludable en un colegio de la zona con la participación de los niños. Y elaboramos lo que llamamos la receta mensual y la distribuimos a través del centro de salud del palo. También tenemos encuentros intergeneracionales con alumnos de colegios de la zona, participando los mayores con los niños en entrega de premios. Y, además, los niños participan… La mascarilla, perdón. ¿Puedo quitar la mascarilla? Los niños participan haciendo dibujos que luego nos hemos intentado poner o nos aplicamos en los libros de cocina… Pulse, 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 no, pulse, 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 eso sí. Perdón. Que también los niños participan elaborando y haciendo dibujos, que luego los utilizamos como ilustración en los libros de cocina y ahora en el libro que vamos a hacer del deterioro cognitivo. También tenemos lo que llamamos Escuela de Envejecimiento Saludable, que son talleres de primeros auxilios, buen trato a mayores, abuelas a cuidadoras, taller de suelo pélvico y el uso de teléfonos móviles. Además, realizamos un certamen anual de relatos y pintura, todo relacionado con el envejecimiento activo. Y tenemos también o participamos en el programa de voluntariado, acompañando a personas mayores solas y también acompañándoles a hospitales en colaboración con ARENA y Cruz Roja. Hacemos investigación sobre ambos programas de actividad física. Algunas veces los hemos tenido subvencionados por la Consejería de Salud en el año 2017 y 2018. Participamos de manera activa en congresos, jornadas y demás. Tenemos varias publicaciones en revistas de ámbito científico. Colaboramos con la Consejería de Salud en el programa En Buena Edad y con la Escuela Andaluza de Salud Pública. Pertenecemos al Consejo Territorial del Distrito Número 2 de esta capital y al Consejo de Participación Comunitaria del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce y a CONFEMAC. Y trabajamos en red con la Junta de Distrito, el Centro de Servicios Sociales, asociaciones ciudadanas como las que ya he citado, Cruz Roja, ARENA y Asociación de Tai Chi sin Fronteras, Carta Malacitana, Asociación de Vecinos del Palo y el Centro de Salud del Palo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Luz. Soy María Ángeles. Bueno, María Luz es mi compañera también. Es que hemos venido dos personas. María Luz es mi compañera. Ah, pues no pasa nada. Ponemos el nombre en efecto de acta. María Ángeles. Gertrudis. Gertrudis, el apellido. Gertrudis, el apellido. Muy bien. Pues María Ángeles, lamento no tener el dato, no lo tenía. Gertrudis ha quedado, creo que una intervención muy interesante, muy aleccionadora y que yo creo que además de la participación en este Consejo Sectorial, si era bueno que el área canalice contactos con el Consejo Sectorial de Mayores también, pues la actividad está muy… Hay una mayoría aplastante, hay de 163 a 9, pero está bien que haya una presencia masculina en la asociación, por muchos aspectos, que como la mayoría femenina planteará muchas cuestiones que interesan especialmente a la mujer, pero que los hombres estén presentes y sensibles al tema, receptivos al tema parece educativo, 100%, ¿no? Y luego pues el recorrido que se ha hecho en materia de vencimiento activo, vencimiento saludable, me parece muy interesante. Los temas de talleres de memorias y todos los temas que has comentado, ¿no? Muchas gracias. Enhorabuena por ello y mucho ánimo y bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Daría la bienvenida y lo haría de palabra y además había tratado de hacerlo también en la guaja de signo a la Unión de Mujeres Sordas de Málaga. He tratado de hacerlo, seguramente me he quedado a mitad del camino, pero para que se sientan cómodas aquí, bien recogidas, acompañadas de Miguel, iremos aprendiendo, ¿eh?, cómo entendernos directamente. Hay que ir superando la barrera, ¿eh?, que en materia de signos nos separa, digamos, nos aleja un poco, ¿no?, para que estéis más cerca, más integradas, ¿no? Muchas gracias. Y entonces tenemos a Teresa Rueda como presidenta, sé que está la vicepresidenta también, a las dos bienvenidas. Y como es igual, igual que en el caso de María Ángeles, el señor Trudis, invito a Teresa Rueda que con el apoyo de Miguel nos cuente lo que quiere, aspira, desea, realiza de la asociación, cuántos son, cuántas son, y con la voluntad de trabajo que viene a este consejo sectorial. Miguel, ¿has conectado el micro tú? ¿Está? Ahora. Sí, ahora, perdón. Perdón. Ahora, repite. ¿Puede subir el latril? Espera. ¿Se gradúa la...? Es que tiene altura para silla de ruedas también. Lo ha subido. Tú eres un chico de una estatura importante. Adelante. Bueno, muy bien. Muchas gracias, alcalde, por cuidar al intérprete. Para nosotros es algo a valorar y hay que cuidarlo. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Teresa Rueda, soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Sordas de Málaga y hace cuatro meses soy presidenta, por lo tanto, llevo poco tiempo, pero tenemos un equipo en nuestra Junta Directiva que lleva mucho tiempo trabajando y trabajan con mucha ilusión para conseguir una igualdad real, inclusiva, en nuestra sociedad por parte de nuestro colectivo. Llevamos más de 25 años trabajando, aunque yo lleve poco, pero con diferentes presidentas que han estado trabajando en busca de la calidad de vida de las mujeres sordas. También en el trabajo de la eliminación de la barrera de comunicación, esforzándonos poco a poco para derribarla lo máximo posible y que no nos provoquen esta marginación en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria a la hora de relacionarnos con toda la sociedad. Nuestro objetivo es fomentar la independencia y autonomía y empoderar a las mujeres sordas para que puedan ser partícipes de todos los ámbitos de la vida social, política, cultural, económica y el resto de ámbitos sociales en los que nos podemos desenvolver. Esa igualdad es una ventaja y es algo importante para nosotros, por supuesto, incluyendo a las personas sordas hombres. En esta etapa en la que participamos con el Consejo y con el amplio y arduo trabajo que hacen, es importante que nosotros estemos incluidas y podamos seguir trabajando para esta inclusión. Es un derecho que queremos ejercer y queremos hacer propuestas de colaboración con este Consejo en el cual nos sentimos muy bien acogidas. Es intentar en las Administraciones públicas ir poco a poco consiguiendo la máxima accesibilidad posible para que los recursos y servicios y la atención sea lo más accesible posible. Para nosotros es un esfuerzo y, bueno, aprender de todas las miembras y todos los miembros de este Consejo y hacer una sociedad lo más inclusiva posible. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias, Teresa. Quiero dejar claro Miguel que se apagó el micro porque está programado a tres minutos que es la duración de las intervenciones, no porque quisiéramos silenciar a Miguel y silenciar indirectamente a Teresa, lo más mínimo. Estamos encantados de que esté aquí ya que ha podido intervenir con la ayuda de Miguel y al interés y a la ilusión que tiene al incorporarse al Consejo Sectorial esta Asociación de Mujeres Sorras de Málaga, Aramus Málaga, respondemos con la misma ilusión y el deseo de que esa colaboración, esa participación sea muy fructífera para la asociación que se incorpora y para el resto de asociaciones que ya estaban y están en el Consejo Sectorial de las Mujeres. Aunque sé que tiene su personalidad propia, digamos, la asociación, pediría también que transmitiera un saludo muy cordial, un abrazo a Daniel Aguilar, presidente de la Sociedad Federal de Personas Sordas que existe, Málaga, y en cuya sede se desarrollan las actividades también de la Asociación de Mujeres Sordas. y, bueno, gracias a vosotras y lo que se trata luego de ver cómo articulamos la forma de participar y de entendernos, etcétera, en los grupos de trabajo. Todo eso habrá que irlo perfeccionando como es natural, para que la inclusión sea perfecta. Muy bien, pasaríamos, después de este trámite que todos los reuniones hacemos de este Consejo Sectorial, al tercer punto, que es la lectura del acta de la reunión que tuvo este Consejo en fecha 4 de marzo del presente año. Y si estamos de acuerdo en su contenido y merece la aprobación, pues, hacerlo, lógicamente. Tenemos como secretario aquí a José Javier Gómez Villas Pesa, que es un magnífico secretario. Escribe lo mismo con la derecha que con la izquierda. Siempre he visto la broma, porque me acabo de dar cuenta que tiene el bolígrafo a la mano izquierda y eso siempre da un poco la atención, pero lo hace muy bien y toma nota muy bien. Queda aprobada, entiendo el acta. Pasamos al cuarto punto, presentación de la campaña para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las ciudades circuncritas al mismo. Empezamos este punto y la misma reunión del Consejo en el contexto de una reciente triste noticia, hacía yo ayer, de un asesinato, es la palabra, no sé si el trámite oficial se ha confirmado o no, pero da la impresión de que lo es, pero es que era en San Roque, en San Roque, en el municipio de Cádiz, donde tuvo lugar hace poco más de 24 horas un asesinato de la violencia machista, ¿no? Y todo eso nos, que es la número 37 de este año, que yo recuerdo, nos conciencia más aún, si no estuviéramos suficientemente concienciados de la necesidad de ser imaginativos, de ser constructivos, de ser pragmáticos, mensajes que sean muy pedagógicos y muy eficaces en relación a eliminar esta violencia que a todos nos conmueve y nos preocupa y nos llena de indignación, por un lado, y por otro lado de pena hacia las personas afectadas, hacia las familias afectadas por estos estallidos de violencia, ¿no? Sobre este tema hay intervenciones de Gema, del Corral y de Lola Urioles, que con muchísimo gusto le doy la palabra, como vicepresidenta del Consejo a Gema y como directora general del Área de Derechos Sociales, Igualdad, Asesibilidad y Políticas Inclusivas a los laureles. Adelante, Gema. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo al Consejo, por volver a invitarme a vicepresidir este Consejo y estar esta tarde aquí a todos los compañeros de corporación y a todas las personas que formáis parte de este Consejo Sectorial de las Mujeres. Bueno, un nuevo 25 de noviembre tengo el honor de presentar el trabajo que se ha realizado en el Área de Igualdad y que se ha realizado que se visualiza este año en una nueva campaña en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En este año, en este caso, esta campaña es una campaña que yo creo que, bueno, pues que tendrá la acogida no solo del Consejo, sino también de toda la ciudadanía, pero muy especialmente del Consejo, porque vosotras y vosotros este año en vuestro manifiesto, que es el nuestro, ya manifestáis la necesidad de trabajar más intensamente con los hombres o desde los hombres en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Por eso digo que esta campaña no solo es oportuna, sino también absolutamente necesaria. Creo que es la primera vez que nos dirigimos solo y exclusivamente a ellos con un mensaje claro que, como veis, muy acertado en la imagen. Lo que trata es de aislar a través de ese mensaje a todos aquellos hombres que con actitudes machistas están perpetuando la violencia hacia las mujeres. Las cifras de este año de las que ya ha hablado el alcalde someramente nos arrojan un análisis claro del problema que estamos viviendo. Tenemos 37 mujeres asesinadas a fecha de hoy y de ellas 28, no sé si 29 porque no tengo el dato de la de ayer, no habían interpuesto denuncias y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar claramente sobre la necesidad de intervenir en todo esto y la importancia que tienen las campañas a la hora de llegar con los recursos a esas mujeres que están ahora mismo en una situación de violencia y no saben cómo salir de ese círculo de la violencia. El mensaje al machista de Jalosolo dirigido efectivamente a todos aquellos hombres no solo machistas sino también a los que no lo son y que con su presencia con su actitud con su con su militancia activa en el feminismo pueden terminar con esa actitud machista de sus iguales. Con esta campaña como digo invitamos a los hombres a hacer un pacto contra las manifestaciones machistas de otros hombres. También les invitamos a unirse en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en lo cotidiano en el día a día en lo habitual para evitar esos tan bueno pues tan recurridos micromachismos que pasan a veces tan desapercibidos y que son en algunos casos mortales. Invitamos también a los hombres y sobre todo a los jóvenes a no compartir vídeos y comentarios donde se humille y desprecie a las mujeres sean jóvenes o mayores sean de cualquier raza o condición social independientemente de sus características personales. Con esta campaña en definitiva invitamos a los hombres a ser protagonistas en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Queremos que todos den un paso adelante y no se avergüencen de exteriorizar su lucha contra la violencia hacia las mujeres y su rechazo a los machismos que nos impregnan en nuestro día a día y que por supuesto forman parte de nuestra cotidianidad y que a veces están alentados de una manera voluntaria o involuntaria y queremos llamar la atención sobre esto. Nosotros y nosotras desde este consejo creemos que una sociedad sin machismo es posible y por eso queremos aislar a aquellos hombres que lo son y hacer un llamamiento a los que no lo son para que hagan una militancia activa con nosotras pero todos los recursos que se pongan a favor de la lucha contra la violencia hacia las mujeres no serán suficientes sin la actitud personal individual de todas y cada una de las personas. Por eso son tan importantes estas campañas por eso es tan importante un mensaje tan ambicioso tan claro tan contundente y tan radical permitidme de esta campaña solo ese es el gran mensaje que queremos mandar esta tarde aquí los machistas están solos. Sobre este tema está prisa también Lola Urioles de Vinera puedo hacerlo me voy a quitar la mascarilla buenas tardes a todas bueno yo quería aprovechar la oportunidad lo que voy a pasar a detallar pues son todas las actividades que se organizan en torno al 25N pero antes de detallarla quería agradecer porque bueno sabéis que no llevo mucho tiempo ahora estrechamente en el proceso del consejo pues participo todo lo que puedo y hacemos la asamblea mensual y yo quiero poner el ejemplo y felicitar a todas las mujeres que forman parte del consejo también de los grupos de trabajo porque creo que es un órgano que conlleva mucho trabajo permanente continuo pero que también tiene muchos frutos entonces quería aprovechar que hoy todas la mayoría de las que siempre estáis en activo en el consejo y en los grupos estáis aquí pues para bueno pues para que sigamos trabajando y en la dinámica que tenemos que creo que va muy bien aunque siempre seguro hay cosas que mejorar en torno al y también al equipo disculpad que también está aquí Mar el equipo de compañeras que también se lo trabajan pues un montón de forma continua las actividades para algunas ya se han realizado ya hicimos el día el día el teatro Cervantes el acto conmemorativo del 25N que fue el día 3 de noviembre que muchas de vosotras estuvisteis y bueno pues como se ha celebrado tampoco insisto en detallarla si me centro en todas aquellas que están ahora las que se están desarrollando y las próximas iniciada ya está la muestra de cine mujeres en escena que comenzó el 19, 28, 27 de octubre y continúa 2, 8, 9 y 17 de noviembre en concreto en la sesión del 8 de noviembre sí que hay dos sesiones de 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 cine que están dirigidas porque por la mañana se dirigen a centros educativos de educación secundaria y por la tarde a público en general con lo cual quedan todavía alguna sesión de esta de esta actuación muestra de cine pendiente de ver aunque ya sea pues la última asimismo también próximamente y este miércoles el día 10 de noviembre sí que tiene lugar la actividad interinstitucional que se organiza de forma conjunta que por supuesto que ha sido promovida por los grupos de trabajo del consejo y que tendrá la representación pues del propio consejo sectorial de las mujeres del instituto andaluz de la mujer de la universidad de málaga la subdelegación del gobierno y la delegación de igualdad de la diputación de málaga después no la voy a detallar porque después intervendrá una persona de una mujer del consejo que dará un poco todos los detalles asimismo hay también otra actuación que es taller stand up para la prevención del acoso callejero es una actuación que previene y erradica el acoso callejero construyendo espacios seguros e inclusivos para todas las personas y es una colaboración que se pone en marcha con la fundación mujeres esto se traduce en un taller de una hora de duración que evidentemente volvemos a insistir en el aspecto educativo de todas estas actuaciones y se desarrollan en institutos de enseñanza secundaria en distintas fechas y en distintos territorios en el IES Campanilla del distrito Campanilla el día 19 de noviembre en el IES Salvador Rueda Club de Milladero 24 de noviembre Centro de Servicios Sociales Puerto de la Torre 24 de noviembre IES Venga Virol Distrito Club de Milladero el 26 de noviembre y el IES Torre del Prado del distrito Campanilla el 26 de noviembre todo esto de todas maneras sabéis que a través del correo y de Comunicación Igualdad se va difundiendo y os llega a todas las asociaciones aunque ya por supuesto que conocéis parte de esta información también anunciar que esta mañana lo presentaba lo contaba súper bien Teresa la presidenta de la Asamblea de Mujeres Periodistas de la Asociación de Prensa de Málaga en la Rueda de Prensa que esta mañana presentaba Paco Pomare y es una el próximo día 18 de noviembre la doctora de Ciencias de la Información y experta en Género y Comunicación Pilar López Díaz impartirá una charla en el Museo Thyssen que va dirigido a profesionales de la comunicación pero que tampoco de forma veníamos hablando después de la Rueda de Prensa que creo que también tiene mucho interés para aquellos que no lo somos que no somos profesionales de la comunicación pero que es muy importante el trato que se le da a esta información a nivel periodístico y comunicación con lo cual esta es también todo es el 18 de noviembre a las 5 de la tarde en el Museo Carmen Thyssen también para que podáis pues difundirlo y colaborar ya nos vamos al día directamente 25 de noviembre que se celebra el acto homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género disculpad por la palabra celebra no se celebra es el acto y es un homenaje exactamente y es a las 9 de la mañana porque creo que esa mañana también hay pleno si no me equivoco y el lugar es el monolito en homenaje a las víctimas de la violencia machista Parque de Málaga como en años como en ediciones anteriores pues en este acto pues fundamentalmente aparte bueno se da lectura del manifiesto que sí que se ha trabajado en coordinación con el grupo de trabajo cuando lo han propuesto ellas y lo hemos coordinado este monolito pues procederá también a la plantación de los cuatro rosales en homenaje a las víctimas de violencia de género y luego ya en la parte que no son actos centrales pero sí en actos de distrito sí que es una relación de una gran cantidad de talleres organizados y bueno impartidos por los agentes para la igualdad de los cuales solo voy a destacar aquellos que tienen una relación directa con la eliminación de la violencia machista el taller te quiero libre y me quiero libre contigo en el IES Jardín de Málaga en el distrito de Ciudad Jardín de los cuales eran cuatro ediciones quedan pendientes todavía por celebrar 25 y 26 de noviembre en horario de 8 a 14.45 otro taller mitos del amor romántico para la prevención de la violencia que va destinado al alumnado del IES portada alta en Cruz de Miradero los días 23 y 25 de noviembre y el taller de autoprotección femenina son tres sesiones en el IES Torre Atalaya del distrito teatino dirigido al alumnado de cuarto de ESO y el 25 de noviembre ese mismo taller de autoprotección tiene lugar en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga de Teatinos y por último el taller de prevención de violencia de género ni un beso a la fuerza los días 24 25 y 26 de noviembre en el IES Carlos Álvarez en el distrito de Churriana espero no haberme saltado ninguno creo que están todos gracias muchas gracias Laura Aureole abriríamos un turno si queréis intervenir por supuesto que habrá expedición de palabra pero permitidme algo que yo debía haber hecho al principio que no hice y que corrijo y hago ahora que es saludar de un lado además de a todos en general o todas en general a quienes en el plano institucional representan bien sea el ayuntamiento concejalas y concejal el grupo popular el que más del corral y Falecino Pomares el grupo socialista Peña Medina y Rosa del Mar Rodríguez el grupo Adelante Málaga señora Vacías y el grupo ciudadano viene María Jesús Palacios que representando a la concejala Lozada pero quiero también saludar a la representación que viene del centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga que viene del señor Salguero José Salguero asimismo a María Isabel Barrante Orriga que representa a la jefa de la unidad contra la violencia sobre la mujer de la subdelegación de gobierno Elena Mendoza que ha estado otras veces pero hoy no le era posible igualmente María Encarnación Santiago ha excusado su asistencia por el Instituto Andaluz de la Mujer tampoco ha podido venir Isabel Jiménez Lucena vicerectora de Igualdad Diversidad y Acción Social pero viene doña Milagros León Vegas vicerectora adjunta de formación y participación en Igualdad saludamos también con bienvenida como natural y la diputada delegada de Igualdad doña Lourdes Piña Martín me parece que no ha podido venir tampoco viene Carmen Romero Porras quien le doy también la bienvenida me parece obligado a hacerlo en este momento sin perjuicio de la bienvenida a toda la representación de las distintas asociaciones que sois no quiero quitar importancia a la institucional pero los que formáis el consejo ¿no? desde el punto de vista de presencia de abajo hacia arriba ¿no? del mundo asociativo ¿no? y abriríamos entonces sobre este tema cualquier cuestión sugerencia en torno a la campaña cualquier opinión sobre ello antes de pasar al punto siguiente que es la lectura del manifiesto de la política internacional de la mujer que ha sido lo leerá ese punto Carmen Martín de la plataforma contra la violencia machista violencia cero quien saluda desde aquí ya lo dice antes en pasillos pero antes de pasar a esa lectura si sobre lo que ha dicho Gemma del Corral o lo que ha explicado también o lo leo ¿les hay alguna intervención alguna sugerencia de algo que echéis de menos alguna cuestión que queráis plantear me encanta adelante yo que quería preguntar acerca de del acto del día 25 en el monolito a las 9 de la mañana que me parece que es excesivamente temprano porque otro año lo hemos hecho sobre las 10 y media 11 aproximadamente que a las 9 me parece muy temprano no sé cuáles son las razones para este cambio de horario lo he explicado lo he explicado quizás muy deprisa pero coincide con el pleno ahora mismo tengo un problema de agenda que tengo que comentar después de los grupos institucional de un tema de la Unión Europea que coincide el 24-25 no sé cómo poder resolverlo pero a lo mejor hay que plantear que el pleno pueda deslizarse al viernes en cuyo caso sería más fácil aunque yo no estuviera presente en Málaga si tuviera que ir a lo de Bruselas pero en principio es porque el pleno siempre empieza no hay media de menos cuarto barajamos la opción de parar el pleno a las 12 salir y volver pero claro es una interrupción larga que consumiría fácil más de media hora tres cuartos de hora una hora tampoco queremos tal impresión pensamos que quedaba un poco hombre una hora un poco ya incómoda en esta época del año a las 9 de la mañana era la dificultad si cambiáramos el problema es que no sería entonces el 25 exacto podemos hacerlo el 26 también otra opción pero va a ir a hacerlo el 25 es lógico lo lógico yo creo que con pleno o sin pleno hay que hacerlo tenemos que consensuar consensuar la fecha la hora perdón bien y está puesto con el deseo de hacerlo compatible con el tema del pleno esa era la cuestión por esa razón a la casualidad que cuando el 25 cae en el último jueves como es un día avanzado puede caer de lunes a domingo cualquiera de los días y esta vez ha caído un jueves y el último jueves de mes es el día del pleno nuestro del mes correspondiente hay esa fatalidad alguna cuestión más que queráis plantear si no pasaríamos al punto quinto que es la lectura del manifiesto y Karen Martí que acaba de intervenir yo le doy la palabra para que nos lea el manifiesto del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer en el año 21 bueno pues buenas tardes de nuevo señor presidente concejalas concejales y demás administraciones que estáis aquí presentes y como no a las asociaciones y a las compañeras del consejo que son las que bueno han elaborado y hemos consensuado este este manifiesto que paso a leer día 25 de noviembre día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 2021 hoy 25 de noviembre de 2021 no es un día más hoy es un día de denuncia reivindicación y recuerdo para todas las mujeres y sus hijas e hijos que este año han sido arrebatadas sus vidas por la violencia de sus parejas exparejas padres de sus hijos e hijas hoy es el día para ellas para recordarla para rememorarla y para rendirle un homenaje desgraciadamente póstumo un homenaje a ellas y a sus hijos e hijas y para todas sus familias denuncia especial la que queremos realizar en este día respecto de la violencia vicaria otra forma más de violencia que los hombres maltratadores ejercen respecto de sus hijas e hijos con el objetivo último de seguir haciendo más daño a las madres no queremos que estas mujeres y su hijo e hija se conviertan en un número más pero si queremos reivindicar medidas apoyo y recursos tenemos que traducirlo en cifras y estadísticas donde la medida política y ciudadana encuentren su base sostenible para actuar desde 2003 1117 hombres han asesinado a mujeres que son o han sido sus parejas o exparejas desde 2013 42 menores han sido asesinadas y asesinados en lo que llevamos de año 37 mujeres y 5 menores han sido asesinados y 22 menores han quedado huérfanos y huérfanas a estos 22 Carmen perdona voy un pelín más despacio para que Miguel pueda traducir lo sabe hacer aún más rápido pero yo creo que para él y para Teresa y la vicepresidenta vamos perdón perdón gracias Carmen estos datos son sólo la punta del iceberg de las violencias que sufrimos las mujeres por el mero hecho de ser mujeres según los últimos informes de la organización mundial de la salud y de ONU mujeres un tercio de las mujeres del planeta somos víctimas de violencia física o sexual generalmente desde que se es muy joven en estos mismos informes se recoge que lo más alarmante es que el fenómeno no ha retrocedido en los últimos diez años y que se es observado durante los confinamientos ordenados por la pandemia del COVID-19 cada mes son interpuestas en España más de mil denuncias por agresiones y abusos sexuales el balance arroja una cifra que supera la denuncia por hora son 32 denuncias al día según los datos oficiales registrados entre enero y septiembre de 2020 en España se han registrado 955 violaciones hasta el segundo trimestre del 2021 el 53,3% de las mujeres que vivimos en España hemos sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de nuestra vida 11,3 millones más de 4 millones hemos sufrido violencia física 2,8 millones violencia sexual y más de 8 millones hemos sufrido acoso sexual estos son algunos de los principales datos de la macroencuesta de violencia sobre la mujer 2020 elaborado por la delegación del gobierno contra la violencia de género son datos intolerables ante los que la sociedad en su conjunto debería echarse a la calle para denunciarlo para desnaturalizar el acoso la violación en grupo los abusos y la violencia vicaria como sociedad debemos asumir nuestra responsabilidad y salir a la calle hombres y mujeres denunciando lo que no queremos para las sociedades y juventudes venideras debemos despertar nuestras conciencias ante estas violencias y el sufrimiento que provocan y los hombres como tal deben de dejar de mirar hacia otro lado cuando otros hombres acosan insultan agreden asesinan no es natural y por eso hay que dejar de normalizarlo es una responsabilidad de todos y de todas a todas las administraciones públicas les exigimos poner en marcha todos los recursos humanos y materiales a su alcance medidas de sensibilización de protección de apoyo económico de empleo y de reparación las violencias contra las mujeres y sus hijas e hijos no puede ser moneda de cambio en las negociaciones políticas ya el pasado año realizábamos una denuncia en la que hoy en este manifiesto nos reiteramos la falta de perspectiva de género en el ámbito judicial falta de formación y sensibilización y esto hace que en muchas ocasiones se maltrate a las víctimas de las violencias machistas con sentencias y resoluciones judiciales carentes de empatía solidaridad o respeto llegando a revictimizarlas provocando en las mujeres una falta de confianza en el sistema judicial y penal que nos debe proteger queremos con este manifiesto concienciar sobre esta problemática que abarca más allá de las cifras y que nunca pero hoy especialmente no debemos olvidar a todas las mujeres que sufren violencia y que por miedo guardan silencio apoyemos a todas las mujeres y a sus hijos e hijas para que puedan poner fin a ese calvario que están viviendo en sus hogares no nos convirtamos en cómplices todas las mujeres debemos ser protegidas atendidas y defendidas tanto en la sociedad como por las administraciones públicas para que podamos vencer el miedo y podamos vivir en paz con dignidad seguridad y libremente y para ello se siguen necesitando recursos medidas proyectos personal especializado todo aquello que garantice medidas para nuestra protección protección para todas nosotras y para todos nuestros hijos e hijas y nuestro entorno por ello exigimos que se continúe implementando el pacto de estado contra la violencia de género con medidas y acciones dirigidas a la sociedad en su conjunto a los poderes y estamentos a los profesionales y sobre todo a la protección de todas las mujeres y sus hijos e hijas que se diseñen campañas de rechazo al maltratador y de sensibilización a los hombres para que se impliquen y no justifiquen las violencias contra las mujeres y sus hijos e hijas y asuman la importancia de denunciar los grupos violentos y las manadas y salirse de los grupos machistas que se mueven en las redes sociales que se continúe con la mejora de la formación y especialización de las y los profesionales dedicadas y dedicados a la atención de las víctimas para que todas las víctimas y supervivientes de las violencias reciban la atención inmediata integral recogida en nuestro ordenamiento jurídico y que se sientan protegidas y apoyadas para poder salir de la situación de violencia pedimos una educación afectivo-sexual sana dentro del sistema educativo la educación afectivo-sexual de los jóvenes no puede ser a través de la pornografía cada vez más brutal y violenta y de forma paralela exigir a los medios de comunicación un tratamiento digno y no sexista de la publicidad de las noticias y de cualquier tipo de tratamiento de las mujeres exigimos una ley para abolir el sistema prostitucional y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual nos queremos vivas ni una asesinada más muchísimas gracias por la lectura y por haber adaptado un poco el ritmo a las necesidades de la traducción de signos sobre este manifiesto que ha sido elaborado por la plataforma y con el consenso también del área yo no sé si hay alguna intervención me parece que es muy completo recoge toda la problemática y pone el acento en las medidas que hay que ir impulsando refortaleciendo y tratando de que sean eficaces yo siempre me gusta hablar en estos temas de la educación de fondo educación en todos los niveles de enseñanza primaria secundaria etcétera donde siempre debe estar presente en todos los profesores y profesoras mensajes positivos en esta línea de defensa de la vida de la no violencia del respeto en la vida de pareja y otra cuestión que me parece interesante al hilo de lo que se ha dicho en el punto cuarto y esto de la lectura es la necesidad de que consigamos que siendo esa educación lo más perfeccionada posible la mujer consigamos que su situación sea siempre de independencia o sea que no haya una dependencia económica en relación a la pareja en el caso de que la convivencia se haga difícil o imposible y lo que haya es que poner tierra por medio y que por tanto tenga una confianza en su propia fuerza sin perjuicio del derecho que corresponda en relación a las obligaciones que el marido tenga la pareja masculina tenga en relación a los hijos en relación a ella etcétera en cuanto a las obligaciones que tenga que tener pero que ella pueda tener esa capacidad de reacción que no sé si está aparte luego la dependencia afectiva que hay que también saber educar en cómo se puede convivir de una manera positiva y saber ver el peligro el riesgo y poner tierra por medio además de ofrecer en ese sentido todo el apoyo como se plantea en el manifiesto no sé si hay alguna intervención Carmen quiere decir algo adelante si bueno yo es que ya quería aprovechar también para hacer el llamamiento a la manifestación que todos los años la plataforma contra las violencias machistas convocamos con motivo del día 25 esta manifestación generalmente bueno y este año también sale a las 7 y media de la tarde de la plaza de la merced así que estáis todas y todos invitados y darle la difusión porque nosotros entendemos que Málaga una vez más tenemos que salir a la calle manifestando todas las situaciones de violencia que estamos viviendo las mujeres muy bien muchas gracias está dicha la hora está dicho el lugar perfecto entiendo que podemos pasar sin la petición de palabras al punto 6 seguimiento de las propuestas realizadas en los grupos de trabajo del consejo de estudiar de las mujeres es un tema que Mar Torres Casado suele desarrollar y yo le doy la palabra para que ella vaya a su vez distribuyendo las intervenciones adelante muchas gracias presidente muy buenas tardes a todas y a todos aprovecho para saludaros y agradeceros vuestra presencia y vuestra participación en el consejo sectorial de las mujeres voy a explicar brevemente el trabajo que se ha realizado desde los grupos de trabajo a propuestas del anterior consejo el que se celebró en marzo y como se han ido desarrollando todas esas propuestas en primer lugar se celebró la primera jornada ecofeminista se desarrolló el pasado 20 de abril en formato telemático a través de la plataforma Zoom en horario de mañana y contamos con la ponencia marco de Yayo Herrera que es antropóloga ingeniera profesora y una bueno pues muy experta ecofeminista española ella fue la encargada de realizar esa ponencia marco y posteriormente también hubo una mesa de intervenciones con diferentes opiniones de mujeres de diferentes puntos de Málaga provincia que bueno que eran referentes en la materia y a posterior y posteriormente también hubo un debate muy enriquecedor del cual también surgió bueno pues la idea de que tenemos que seguir trabajando en este término que viene siendo tan importante para todos nosotros en segundo lugar quería comentaros que se desarrolló la sexta edición de FEMSANA llevamos ya seis años bueno pues celebrando esta iniciativa propuesta del grupo de trabajo que se encarga de la promoción de la salud de las mujeres y tengo que explicar que cada año ha tenido bueno pues una circunstancia específica y objetivos diferentes según el momento en el que nos encontrábamos en este caso se celebró el jueves 27 de mayo por la tarde también a través de la plataforma Zoom por motivo del COVID y las asociaciones que forman parte del grupo de trabajo bueno pues querían detallarse este año en estudiar el impacto psicológico del COVID en la salud de las mujeres que tanto daño ha hecho a la población en general pero también a la mujer en particular así que bueno pues contamos con la ponencia de Francisca Ruiz Moreno psicóloga clínica vicedecana primera del colegio oficial de psicología de Andalucía Oriental y fundadora del grupo de intervención psicológica en crisis y emergencia que a través de su ponencia bueno pues puso de manifiesto como la pandemia ha afectado a la salud mental como ya os decía de toda la población pero muy especialmente a las mujeres ya que son en su mayoría pues las que sufren situaciones de mayor vulnerabilidad psicológica por el estrés debido a la sobrecarga de trabajo el cuidado de menores de personas dependientes de su desempeño profesional etcétera fue interesantísimo y la verdad es que también hubo a posterior un turno de debate de preguntas muy enriquecedor nos quedamos con ganas de más así que seguramente seguiremos trabajando en la materia también quería comentaros que se desarrolló un certamen de fotografía digital construyendo igualdad bajo el lema profesiones masculinizadas y feminizadas esta idea surgió bueno pues a propuesta con motivo de la celebración del 1 de mayo del día del trabajo precisamente para promover la participación ciudadana y que bueno pues reflexionarán en torno a la idea de potenciar la igualdad de género en el desempeño de las diferentes categorías profesionales porque siempre estamos estancados en que hay profesiones de hombres profesiones de mujeres y queríamos romper con esas barreras o por lo menos ayudar a la sociedad a concienciar de que no existan esas barreras se hizo pues una una plataforma para la participación para hacer posible la participación a través de tres www.activalopasivo.com y bueno a través de la dinamización de los grupos de trabajo del consejo conseguimos la participación de casi 40 fotografías el jurado pues eligió tres fotografías finalistas y realizamos una entrega de premios el pasado 12 de julio del presente año en el patio de banderas del ayuntamiento que por motivos COVID todavía teníamos muchas restricciones en cuanto a la participación y a la foro y bueno pues no pudimos hacer extensiva la invitación a todas las asociaciones pero sí el reconocimiento a vuestra participación y a vuestro trabajo y ahora también hemos querido aprovechar ese magnífico trabajo de todas las que se presentaron y tenemos una exposición itinerante con todas esas fotografías se comenzó en el centro de estudios hispanomarroquíes y a partir del mes y medio siguiente a estar expuestos allí hemos hecho una ruta por todos los distritos para que todas las personas toda la ciudadanía pueda disfrutarla hemos comenzado con el distrito centro pero participarán cada mes en un distrito diferente a través de las compañeras agentes para la igualdad se está organizando esa exposición itinerante si alguien tiene interés de contar con la exposición para algún motivo algún lugar o algún nos lo puede comentar y podemos organizarlo sin problema está a vuestra disposición también y por último también comentaros que se ha realizado la primera jornada rostros interseccionales en la violencia de género no sólo de una mujer en singular los objetivos de esta jornada han sido por un lado conocer los posibles beneficios de la aplicación del paradigma de la interseccionalidad en la intervención con las mujeres víctimas violencia de género y por otro lado analizar la situación social actual de diferentes colectivos de mujeres y cómo les afecta a ésta la violencia machista tuvimos una ponencia inicial que fue a cargo de doña Raquel Guzmán Ordaz profesora de sociología de la Universidad de Salamanca y también de nuestra querida compañera Rosa Ramos trabajadora social de Cruz Roja de Málaga posteriormente ya se hizo una mesa de experiencia para analizar las realidades de los diferentes sectores de mujeres y cómo les afecta la violencia machista y contamos con la participación de Fundación Secretariado Gitano de Asociación Amigos Mira de ACREM de Andalucía Diversidad Sexual y también de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible para contar con el punto de vista de cómo afectaba la violencia de género a las mujeres gitanas a las mujeres migrantes a las mujeres mayores a las mujeres en diversidad sexual y a las mujeres con discapacidad sabemos que había otros grupos que no están aquí pero teníamos que hacer una selección y esto fue el trabajo que realizó el grupo encargado de esta jornada he intentado resumir el trabajo de muchos meses de trabajo de mucho esfuerzo de todas las asociaciones que forman los grupos de trabajo del consejo y desde aquí pues también quiero aprovechar la ocasión para agradecer ese compromiso que siempre tenéis y vuestra gran participación que sin lugar a dudas enriquece todo el trabajo que podemos desarrollar desde el Ayuntamiento de Málaga con vuestras aportaciones muchísimas gracias y también un agradecimiento especial a las compañeras que dinamizan el consejo que están todo el año también trabajando con nosotras a Adela y a Gema muchas gracias Muchas gracias Mar por tu intervención que nos ha resumido perfectamente como se han ido poniendo en marcha propuestas que venían de los grupos de trabajo del consejo sectorial de las mujeres que hechas ya meses atrás y puestas en marcha en estos meses últimos ¿no? Y a Adela y Gema pues gracias también por esa dinamización que decías abrimos también turno aquí o lo hacemos conjuntamente con el punto 7 que es las propuestas ahora de los grupos de trabajo propuestas entiendo que nuevas que vienen de los grupos de trabajo a efecto de que luego se les dé el impulso para poder desarrollarla ¿no? Podríamos quizás hablar de los dos puntos simultáneamente y abriríamos ahora tendremos en primer lugar es Josefa Gómez Ruiz Pepita Gómez ¿no? Pepi Gómez Ruiz presidenta de Alcer la que intervendría en primer lugar que me parece que es el grupo salud y deporte el grupo cuidados ¿no? el que desarrolla Pepi Sí hola buenas tardes adelante buenas tardes muchas gracias señor presidente concejales concejalas por supuesto al equipo y a las dinamizadoras y por supuesto al grupo de trabajo que pertenecemos al consejo de las mujeres en el grupo de trabajo el uno el de salud con el objetivo de promocionar bueno no sé si quitarme la mascarilla creo que sí que tienes instancias suficientes se te oye mejor por parte de todos con el objetivo de promocionar favorecer e incrementar la actividad física y participación femenina en todos los ámbitos del deporte se analiza toda la oferta municipal de actividades deportivas y se pone en marcha desde el consejo la participación de mujeres en la actividad paseos saludables del plan municipal ciudad saludable en el análisis como hemos detectado que en los distritos se agotan las plazas para participar en las actividades de deporte para personas adultas y mayores y sin embargo el área de deporte del ayuntamiento de Málaga que también oferta actividades similares tienen vacantes con lo cual llegamos a la conclusión perdón que es que me he dado la garganta vale que puede ser que la información de esta segunda alternativa no llegue a las usuarias por tanto en esta propuesta se solicita que toda la oferta municipal de actividades deportivas que existen en más cerca área de deporte plan municipal Málaga ciudad saludable y agentes de igualdad sean comunicadas todas ellas en la página web de estas y en formato físico carteles dísticos o programas en toda la junta del distrito de la ciudad en un lugar visible y accesible para todas las mujeres para así ofrecer una información completa de la programación de todas las actividades deportivas que ofrece el ayuntamiento de Málaga muchas gracias muy bien muchísimas gracias Pepi no sé si sobre este tema hay alguna intervención alguien que quiera añadir sugerir algo decir que mañana se va a hacer la siguiente ruta por el Monlasco la ruta del Monlasco a las nueve y media de la mañana el paseo saludable yo la impresión que tengo una impresión muy parcial porque no tengo más que en los momentos en que me encuentro con grupos que pasean veo más mujeres que hombres en paseo es casualidad lo digo positivamente está fruto me parece pero hay que hacerlo más todavía más todavía lo tengo muy claro yo creo que la asociación en activo que esta tarde hemos recibido en el consejo tiene una experiencia interesante por lo que hemos visto en esta materia también pasaremos entonces si os parece al grupo de empleo educación y cultura el eje 3 formación y empleo aquí tengo una intervención prevista de Lola Fernández Herrera de ProDiversa no le había yo visto aquí estoy adelante adelante aquí estoy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por tus palabras porque efectivamente implica un compromiso estar trabajando con los grupos a mi grupo de trabajo también por las tardes que hemos pasado discutiendo y valorando propuestas y la que presentamos desde el grupo de empleo educación y cultura es que con el objetivo de fomentar la fórmula de economía igualitaria social y colaborativa queremos elevar este pleno la realización de un foro de empleo sin encuentro de reflexión intercambio y propuestas de mejora de aquellos aspectos relacionados con la inserción laboral de la mujer de la mujer especialmente en situación de vulnerabilidad para ello se llevarán a cabo dos jornadas una está pensado que se hagan con profesionales que consistiría en una mesa de experiencias de reflexión que desde una perspectiva interseccionalidad entre distintas entidades referentes de Málaga que trabajamos en la mejora de la empleabilidad con las mujeres esa es la primera jornada y la segunda jornada por supuesto contar con el tejido empresarial malagueño incluyendo también iniciativas de emprendimiento cofeminista porque pensamos que dentro de la jornada para fomentar lo que es el empleo tienen que ir ligados ambas partes no profesionales mujeres y el sector empresarial Muchísimas gracias Lola pasaríamos si os parece al grupo siguiente que es el depoderamiento y violencia machista el eje 5 violencia de género y violencia machista donde estaba prevista la intervención de doña Lola Maeso de la asociación AERAFAM adelante Lola Buenas tardes muchas gracias a todas y perdonad que tengo la garganta un poco irregular por eso no me voy a quitar tampoco la mascarilla y nada desde el grupo de empoderamiento y grupos machistas tenemos el objetivo de la erradicación de cualquier tipo de violencia machista y por ello hemos organizado hemos planteado para el día internacional de eliminación contra la violencia contra la mujer un acto institucional conjunto que se va a celebrar el día 10 de noviembre y las instituciones perdonad las instituciones participantes que ya ha dicho antes Lola van a ser el área de igualdad de oportunidades del ayuntamiento de Málaga el instituto andaluz de la mujer la junta de andalucía la universidad de Málaga la subdelegación de gobierno la diputación de Málaga y el consejo de las mujeres y para ello las actividades se van a organizar como en tres puntos y van a ser la creación de un lazo morado que se expondrá al público y se colocarán unas cartulinas con los nombres y datos de las mujeres asesinadas y su hija e hijo y cada una de estas cartulinas pues se acompañará con una vela y un clavel en conmemoración y en memoria de estas personas luego también se expondrá un tendedero de historias rotas que consiste en en la en que se recogerá la información de varias mujeres asesinadas durante este año y que se contarán se contarán los relatos de vida de estas familias y contadas desde desde los familiares se contará con la autorización previa y también se tratará con sensibilización y respeto la información relatada y y luego posteriormente se dará difusión a través de de la página web activa lo pasivo y y se adaptará para personas sordas y ciegas a partir de de la semana que viene cuando sea posible cuando tengamos tiempo para hacer esa traducción esa interpretación y luego por último para la sensibilización de la ciudadanía pues se repartirán también unos lazos morados que se colocarán a la ciudadanía y ya estaría muchas gracias muchas gracias muchas gracias Lola quizás sea bueno decir el lugar y la hora ¿no? ay perdona sería el día 10 a las 6 de la tarde este miércoles ¿el lugar? en la calle Alcazavilla perdona sí muchísimas gracias pasaríamos el último grupo de trabajo el de urbanismo medioambiente y publicidad el eje es espacio urbano movilidad y medioambiente y la intervención es de Miriam doña Miriam Soto Robado Federación Ágora adelante Miriam buenas tardes a todas y a todos bueno yo interviniendo por el grupo 4 de urbanismo medioambiente de publicidad con el eje 6 de espacio urbano movilidad y medioambiente tenemos la propuesta siguiente con el objetivo de reconocer a las mujeres como agentes activos y responsables en el uso y manejo de los recursos naturales y el cuidado del medioambiente se eleva a pleno la propuesta de conocer iniciativas malagueñas relacionadas con el ecofeminismo con el fin de realizar un encuentro mediante el que se dará a conocer a la ciudadanía malagueña la existencia de estos recursos en la ciudad y por el que pueden surgir sinergias entre las diferentes agentes promotoras de iniciativas ecofeministas que vinculan la igualdad de género a las políticas medioambientales ahí sería bueno profundizar muchísimas gracias Miriam en ejemplos concretos si hay en algún país o alguna ciudad de este tipo de iniciativas de vinculación de la igualdad de género a las políticas medioambientales me parece una idea muy positiva pero quizás si tuviéramos ejemplos y si no irlo poniendo de riebre porque como este grupo va a seguir bueno lo va a plantear son iniciativas que se plantean para hacer algunas son a corto plazo como la que se plantea para el día 10 y otras tienen un recorrido más largo y habrá que irlo viendo con ejemplos concretos también sobre todo lo que se ha expuesto en los puntos 6 y 7 ¿hay alguna sugerencia alguna petición de palabra de algún miembro del consejo sectorial? yo creo que los grupos están trabajando ¿te sabes? los grupos ¿con qué frecuencia se reúnen? ¿al mes? ¿una vez al mes? Semar cada grupo se reúne una vez al mes en individual y después también hay ese mismo mes una reunión en el que todos los grupos exponen lo que han ido trabajando es decir que hay dos reuniones mensuales actualmente la propia del grupo y la conjunta exacto una cuestión en esta etapa difícil que ha habido de confinamiento y tal los grupos han seguido haciéndolo solo telemáticamente o presencial telemáticamente ¿cómo se ha abordado esta cuestión? por ver cómo hasta ahora se ha abordado telemáticamente y también se ha debatido ya incluso a nivel interno entre todas las personas que forman parte de los grupos para ver si retomamos la presencialidad como hay algunas que quieren presencialidad y otras que quieren online hemos llegado a hacer incluso una votación y ahora estamos intentando trabajar y además hemos tenido ya incluso reuniones con el CEMI para ver si podemos hacer un mixto un formato mixto de manera que las que quieran puedan estar presencial y las que no puedan pues puedan estar y conectadas telemáticamente estamos trabajando en eso ahora mismo alcalde me parece bien yo creo que es una fórmula buena ¿no? el hacer mixto que es una solución que nos permite dar facilidades a la participación en lo que se trata que puede haber la misma participación y hay que reconocer que la fórmula telemática puede ser en algún momento más cómoda viene para que a otros les guste más presencialmente o quieran hacerlo ya un poco a gusto de cada uno muy bien si no hay ninguna intervención en este punto bueno vemos que a Lourdes le saludo también y le agradezco su presencia para suplir no sé si parcialmente en el tiempo o a partir de ahora a Miguel pues era era mucho tiempo también seguir es un tema un trabajo intenso esa traducción asigno y pasaríamos entonces a ruegos y preguntas abrimos a los ruegos y preguntas que quieren hacer cualquier miembro del consejo sean de las asociaciones sean institucionales el grupo que quieren a la mano Rosa del Mar y Paqui Macías adelante sí gracias presidente un saludo a los compañeros compañeras de corporación y por supuestísimo a las entidades a las asociaciones que tanto y también trabajáis también acompañadas por las dinamizadoras que como ya se ha dicho por aquí hacéis un trabajo estupendo me sumo a la bienvenida que ya ha dado el presidente del consejo tanto a la asociación en activo del distrito oeste como a la asociación de mujeres sordas de la cual tuve el honor de conocer a Francisca una antigua presidenta hace ya más de 20 años espero que tengáis tanta energía como ella y seguro que aportaréis cosas muy interesantes bueno cada vez que llega a noviembre por un lado celebramos entre comillas que hemos dado un pequeño pasito más pero por otro nos vamos nos vemos obligadas a recordar que desde el 2003 ya nos faltan si se confirma el asesinato presunto de ayer si se confirma son ya 1118 mujeres las que nos faltan ayer fue María Isabel en San Roque con tres hijos pequeños mientras sigamos teniendo estas manadas que ahora parece que hay esta moda de violación grupal como la que pasó en Igualada una chica de 16 años la noche de Halloween mientras que la pornografía siga siendo de alguna manera la puerta de entrada al sexo para todos los adolescentes y las adolescentes que van luego a ocasionar todas esas conductas tan agresivas mientras la prostitución siga pegando también a todas nuestras puertas y nuestros chicos y chicas sobre todo los chicos jóvenes las siguen viendo como una diversión y no podemos olvidar que España es el primer país consumidor de prostitución en Europa y el tercero en el mundo mientras todo eso siga pasando además ponemos la guinda del pastel de que uno de cada cinco de nuestros jóvenes según la última macro encuesta afirma que la violencia machista no existe mientras todo eso tengamos que recordarlo cada 25 de noviembre se refuerza que vuestra labor como una parte muy importante de la sociedad como soy el tejido asociativo se refuerza que vuestra labor es imprescindible y que por mucho que hagamos todas las administraciones que estamos aquí que por supuesto es nuestra principal labor pero sin vosotras las asociaciones que estáis muy capilarizadas y llegáis hasta la última persona de nuestros barrios pues nos costaría mucho más así que agradeceros la labor y animaros a que sigáis ahí y que bueno el año que viene estoy segura de que nos veremos celebraremos que hemos dado un pasito más pero seguiremos también reivindicando que nos quedan todavía muchos más por dar gracias Paqui Macías ha pedido también la palabra con muchísimo gusto sí gracias presidente muy buenas tardes a todas y a todos y bueno pues hoy nos vemos presencialmente la última reunión que hubo de este consejo fue telemática y la verdad es que es una alegría poder verse de forma presencial y que nos podamos ver de cerquita ¿no? sumarme al agradecimiento que se ha hecho por parte de distintas intervenciones del presidente de Rosa del Mar y bueno y de las compañeras que hacen ese trabajo desde el área de igualdad al trabajo que hacéis desde las asociaciones efectivamente nos queda mucho trabajo por hacer las instituciones tenemos que esforzarnos mucho más de lo que nos estamos esforzando todas las instituciones y y no escatimar en en poner recursos para que las mujeres sientan todo el apoyo y tengan todos los medios a su alcance para poder salir de la violencia machista eso lo primero pero lo segundo es cierto que sin este sin el tejido asociativo sin las asociaciones sin el trabajo que hacéis las asociaciones a pie de calle pues es complicado por lo tanto vuestro trabajo es fundamental y también necesitáis el apoyo de la institución para poder continuar con el trabajo así que este 25 de noviembre bueno pues ayer asesinaron a otra mujer y la verdad es que son 37 o 38 ya he perdido la cuenta por ahí decían 38 38 las mujeres asesinadas en lo que va de año y bueno pues es algo terrible que tenemos que poner todas las herramientas para para que esta violencia cese por lo tanto todo nuestro apoyo y para lo que necesitéis pues desde nuestro grupo municipal como he expresado en este consejo pues estamos a la disposición de todas las asociaciones para lo que necesitáis porque bueno es nuestra obligación también como cargo institucional y también es nuestra responsabilidad y habéis presentado bueno pues muchísimas tareas que habéis hecho ya y además tareas que que tenéis para ir desarrollando en este tiempo entiendo que el próximo consejo será para el 8 de marzo como viene siendo normalmente y bueno pues para me reitero para lo que necesitéis pues pues aquí estamos muchas gracias muchas gracias para aquí entonces hay alguna intervención más que en este lugar pues yo creo que entonces yo queremos determinar la reunión pero no quiero hacerlo sin agradecer a todos y a todas especialmente vuestra presencia vuestra participación hoy y sobre todo su rayo la participación de meses atrás de los grupos de trabajo de las reuniones que ha explicado muy bien Mar de cada grupo más luego las reuniones conjuntas de los cuatro grupos una vez al mes siempre eso es un esfuerzo grande y supone creatividad lo que se propone ¿no? que es mantener motivos ocasiones para profundizar en la necesidad de ser muy proactivos en la solución del problema de la violencia machista y en los temas de igualdad me queda un camino por recorrer importante pero mientras esté activo y se transmita su mensaje todo eso llega a la gente y me parece que el tener un mecanismo de colaboración entre el movimiento asociativo todo él y las instituciones que se visualiza en este consejo a mí me parece enormemente constructivo enormemente enriquecedor creo que es un camino que hay que seguir en él año tras año como se viene haciendo eso da frutos evidentemente nos gustaría a todos tener la varita mágica del tema de la violencia no sé que hubiera unos genes que se pudieran cambiar de alguna manera biológica para que esos detalles de violencia no existieran como poder conseguir pero hay habido intervenciones Rosalmar apuntaba en el tema de esa pornografía tan fácilmente hoy digamos de llegar a la gente joven a la gente que está en la etapa de formación de educación etcétera y a la gente no joven a la gente adulta también que deforma y que crea tendencias hacia la violencia hacia la falta de respeto no respetar la igualdad que debe existir yo creo que todo eso nos obliga a reflexionar el sistema educativo entero tiene que impregnarse de estos criterios de no violencia de respeto en la vida de pareja etcétera y en la quizás el mundo audiovisual tiene que ser una reflexión no se trata aquí de hacer una especie de autocensura ni de que se cambie cuando un argumento exige violencia y se entiende bien pero a veces yo creo que puede haber películas o series me da la impresión yo veo consumo muy poco mundo audiovisual que son a lo mejor no nada educativa más bien deseducativas en esa materia y entonces tiene que haber la compensación del sistema educativo y de la familia y de la propia sociedad el cartel a mí me parece que es muy majo muy bueno eficaz espero que llegue lo mejor posible a los medios donde tenemos posibilidad de poner el cartel algún MUPI etcétera de tipo institucional y deseo el mejor de los éxitos a la actividad del 10 de noviembre esperemos que se pueda transmitir a mucha gente y al 25 de noviembre como es natural en la manifestación el tema de la mañana a ver cómo lo podemos resolver de tal manera si el pleno se mantuviera no veo otra solución que la de las nueve si cambiara de fecha que es un tema que no está hablado todavía ni siquiera junto al portavoces da una primicia porque tengo el impacto de esta noticia desde la tarde pues podría situarse en una hora más normal vamos a decirlo así muy bien muchísimas gracias quiero Lourdes que transmitas a la presidenta de la asociación de mujeres sordas de Málaga Teresa también su felicitación por 25 años me decía los aureoles que le sonaba que estaban celebrando 25 años de existencia de modo que esas bodas de plata de la asociación con la realidad de las mujeres sordas de Málaga y con la vida de Málaga que sea un augurio de una vida larga y ese sentido de servicio y de inquietud que a la asociación le trae aquí al consejo sectorial y estoy seguro que resolveremos muy bien su participación en los grupos de trabajo donde quieran estar presentes y haremos el esfuerzo necesario para que todo eso se desarrolle en términos de inclusión lo más plena posible muchísimas gracias a todos podemos levantar el consejo sectorial gracias hasta el corazón gracias 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 gracias